A pesar de que la transición energética es una de las principales políticas públicas del Ministerio de Minas y Energía, uno de los puntos que se incluyó en la tributaria es grabar con un IVA 5% los paneles solares, lo que sin duda podría frenar los avances que venimos teniendo en el país en materia de energías renovables no convencionales. Sin embargo, ese no es el único punto que afectaría al sector energético. Por un lado, está el IVA 19% del servicio de energía eléctrica para los estratos 4, 5 y 6, lo que sin duda aumentaría las tarifas para estos usuarios. Además, con la modificación del impuesto al carbono se prevé también un alza en las tarifas de energía. Según el Ministerio de Hacienda, el incremento sería de 7 pesos por kilovatio hora. Sin embargo, varios gremios del sector han advertido que la tarifa subiría hasta 18 pesos por kilovatio hora. Esto quiere decir que aunque no se sabe a ciencia cierta cuánto subirá la energía, en todo caso las tarifas tendrán un aumento.